Juventud y Educación, delegaciones del Ayuntamiento de Manilva, animan a participar en las fiestas de Halloween que se van a desarrollar con motivo de esta efemérides, tanto la organizada por los alumnos del Instituto Las Viñas como de las guarderías municipales. La primera de ellas servirá para recaudar fondos de cara al viaje de fin de curso. El sábado 28 de octubre se celebrará la gran fiesta de Halloween Pro Viaje Fin de Curso de los alumnos de enseñanza secundaria Las Viñas de Manilva. A partir de las 12 de la medianoche abrirán las puertas del pabellón de usos múltiples de Manilva para celebrar esta noche tenebrosa. La entrada será de 10 euros más consumición si es anticipada y de 12 euros más consumición si es en taquilla, aunque se reducirá también a 10 euros si bien es disfrazado. La música estará a cargo del DJ Alejandro Ocaña. Los alumnos del Instituto cuentan con la colaboración de la Delegación de Juventud que dirige Agustín Vargas, quien anima a participar en esta noche que se ha convertido en una tradición. Por otro lado, y desde la Delegación de Educación que dirige Diego Urieta, se informa que el próximo 31 de octubre tendrá lugar la fiesta de Halloween en las escuelas infantiles del municipio. Las fiestas darán comienzo en la Guardería de Sabinillas a las 10 de la mañana, en Manilva será a partir de las 10 y media y en el Castillo a las 11. Todos los alumnos irán disfrazados a la fiesta temática para darle mayor colorido a la cita. La Delegación de Educación les obsequiará con gominolas.